El uso excesivo de dispositivos electrónicos causa diversos daños en los menores de edad, de acuerdo con los expertos. Realmente lo que está generando es ojos secos en pequeños, que obviamente no es algo común a esa edad. Y esto se debe a que la película lagrimal se evapora de una manera más prematura y entonces empieza a haber resequedad. Pero el uso desmedido de estos aparatos no solo ataca de manera física a los pequeños. Pueden tener consecuencias emocionales como trastornos del sueño, trastornos alimenticios, condiciones como ansiedad, estrés, por estar todo el tiempo al pendiente de tener baterías, de tener conexión o estar al pendiente de las redes sociales. Cerca del 44% a nivel general del país tienen ya celulares con niños de menores a 10 años. Expertos dan algunas recomendaciones para el uso de estos dispositivos. Que el niño parpadee de la manera normal, muchas veces estamos poniendo mucha atención a un monitor y omitimos el parpadeo. Y finalmente el parpadeo es la manera fisiológica en la que nosotros lubricamos los ojos. Con imágenes de José Sánchez, Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.